Simevisa, sinónimo de organización y estilo. ¿Quieres organizar y exhibir tus productos con elegancia y resistencia? Simevisa te ofrece la solución con la familia GBC de ganchos y carretes para listones, papel, telas y ropa. Estos organizadores se insertan fácilmente en los paneles ranurados o rejillas de Simevisa, optimizando tu espacio y facilitando el despacho. Tienen un diseño inteligente que permite una instalación rápida y sin daños y opciones con longitud de 60 y 80 centímetros. Son versátiles, soportan todo el peso que necesites y transforman tu espacio comercial. Con Simevisa, aumentar tus ventas nunca fue tan fácil. Visita nuestra página y descubre cómo Simevisa puede ayudarte a aumentar tus ventas. Ordena ahora. Simevisa te organiza.